Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro jueguito del recuerdo Y como pueden ver, esta es la segunda parte del juego ordinario que estuvimos revisando la última vez de la Guerra de la Galaxia, que era el juego del Star Wars Bueno, aquí les traigo la segunda parte El Imperio Contraataca para versión de Atari 800 XL ¿Ya? O 130 o 65, ¿ya? Este era uno de los juegos que no se demoraba casi nada en cargar De esos que tú los cargabas en la casetera en la XC12 y cargaba como desde el 0 hasta el 86 o casi llegando al 100, al 90 No se demoraba mucho Pero ¿por qué no se demoraba mucho? Porque el juego, puta Miren, independientemente que sea un bodrio, quizás de juego Yo le hice chupete Le hice chupete en esos tiempos todavía Mi recuerdo era cuando estaba más o menos en la época el sí, el no, aquí en Chile Puta, se demoraba poco en cargar y podía jugar harto ¿Cachai? Entonces, vamos al juego para que lo conozcan o los que ya lo conocen para que lo vean de nuevo y les traiga aquellos recuerdos de este juego del Imperio Contraataca ¿Ya? Bueno, en pantalla nos encontramos con esa pelota que supuestamente es la estrella de la muerte que no sé qué voy a hacer a esa raya debe ser la trinchera y ese ojo debe ser no sé qué cresta pero en el Imperio Contraataca nunca estuvo la estrella de la muerte ¿Ya? First error y esas naves que están ahí, no sé, deben ser algunos cruceros y destructores imperiales no sé, tampoco son unos Tie Fighters pero bueno, ahí está la gráfica donde salen las estrellas The Empire Strike Back y salen las naves y esa pelota de tenis que supuestamente es la estrella de la muerte Vamos al juego Ya, cuando estamos en el juego tenemos la opción de poder cambiar la dificultad que la primera se diría Cobarde, Begainer, Amateur, Experto o Genio ¿Ya? ¿Y qué más tenemos? Tenemos, a ver, déjenme cachar La fase 1, no sé si podremos cambiar la fase a ver, esperense si, podemos cambiar la fase puta, a ver bueno, ahí está, más o menos el juego si, podemos cambiar la fase que es la velocidad esto vendría siendo la velocidad la vamos a dejar en 1 para que sea ahí normal y vamos a partir en Cover presiona Start para partir y aquí estamos en nuestro super videojuego yo estoy manejando una Snow Speeder que eran las naves esas que tenían que en el Imperio Contraataca enredar a los AT-AT que se llamaban, que eran esas como tortugas mecánicas y aquí está nuestra super base la base, la base secreta de Hot ¿Ya? bueno, la nave no disparaba a menos que tú te muerías hacia el lado o en diagonal bueno, ahí de repente salían esos bichos que eran como los las sondas que iban a investigar si es que estábamos escondidos en el planeta Hot ¿Ya? para poder avanzar tenemos que empujar la pantalla con nuestra nave y ahí vamos por el planeta el lado de Hot y nos encontramos con el primer AT-AT ¿Ya? ahí nos está disparando para todos lados y nosotros lo que tenemos que hacer es dispararle ahí arriba, ¿cachai? si se fijan hay como una tienen como una cuestión roja arriba como un recuadro un par de pixeles rojos que es como su punto débil a ver, tratemos de dispararle en diagonal a ver a ver a ver si lo mato en diagonal a ver oh oh, me caí me mataron bueno una de las novedades que tenía este juego o de las ventajas o algo especial que tenía era que cuando te mataban era como en la película cuando Luke Skywalker le derriba la nave este seguía matando la AT-AT y le metía una como se llama un detonador térmico si se acuerdan en el Imperio Contra Ataca vamos a ver si voy a dejar que me disparen para que vean a Luke Skywalker a ver da lo mismo que me maten o sea, todas las vías pero vamos a ver a Luke Skywalker cuando cae la de la nave esperense como en la película esa armadura resiste los disparos ahí está Luke Skywalker ven a veces pasa eso que tenía ahí a Luke chucha lo reventaron tenía ahí a Luke abajo y cómo podía seguir matando a la AT-AT cuando yo disparaba Luke disparaba una pelotita que tenía que dispararla por ahí para que destruyera a la AT-AT vamos a tratar de achuntarle de ahí lo destruyo ven y pasé la Wave 1 la oleada de los primeros AT-AT y ahí ya aparezco de nuevo mi Snow Speeder el juego se va poniendo cada vez más rápido hasta que llega un momento que como se llama no hay chance porque en la web se pone super brígida porque los monos prácticamente vienen corriendo después arriba esos recuadros o sea esos triángulos que están como en posición horizontal son mis vidas estos que están acá arriba esos son mis vidas el High Score el Score y abajo tenemos como un mini mapa ya un Hat que nos muestra a nuestra nave chucha ok de muy alto que nos muestra nuestra nave y a los AT-AT que están invadiendo ahora si se fijan como estamos en el Wave 2 los AT-AT3 se ponen más duros tenemos que ir paralelo dos veces en la parte de arriba ven una es por ahí vamos Luke Skywalker una vamos ya vamos como tan tan chueco esto y otro AT-AT3 entonces ahora volvemos a nuestra nave en pasear vamos a avanzar hasta donde más podamos al fin y al cabo el juego no tiene ninguna diferencia la única diferencia es que se va poniendo mucho más rápido cada vez que vamos pasando un nivel ven que ahora ahora ya tenemos que pararle tres veces los AT-AT3 y cada vez se van poniendo más rápido la idea es que no lleguen a nuestra base secreta en HOT en nuestro planeta aquí HOT uuuh buen chazo madre puta ya última vida snow spear bueno también hay hay una versión de Super NES que a mí me dejó bastante loco era muy fanático de los juegos de la guerra de las galaxias en Super Nintendo y la de Super Nintendo la encontrada espectacular no tenía nada nada que ver con este tipo de juegos porque ahí obviamente manejábamos a los personajes de la guerra de las galaxias como lo mencioné anteriormente en el pequeño review que hice del juego de Star Wars y también manejábamos a los snow speed y ahora teníamos que como se llama enredar a los AT-AT con el cable y todo aquí no porque esto es de Atari nomás recuerdo también que vi un programa en esos tiempos que se llamaba esto es increíble y en ese programa mostraban un pendejo de como 7 años que estaba jugando precisamente este juego y decían es increíble Stevenson puede pasar un juego de la guerra la galaxia que está hecho para los computadores de Atari bueno y lo mostraban ahí jugando este mismo juego yo quería puro tenerlo y lo conseguí de ahí pasamos el wave 3 no me han dado vía al parecer ahora si se fijan ahí me dieron una vía pero eso si se fijan los AT-AT van mucho más rápido y obviamente van a llegar al planeta J ahora imagínense jugar esto en ese tiempo con un joystick de estos estándar que era que era complicado manejar con ese joystick el juego lo hacía bastante difícil diagonal 1 2 diagonal 1 vamos a ver hasta donde llegamos en nuestro jueguito de Empire Strike Back parece que vamos a morir bueno cuando los AT-AT empiezan a llegar a nuestra base fíjense que como que el cielo empieza como a parpadear empieza como a cambiar de color el juego se parece mucho al AT-MUTANT CAMEL que también lo vamos a ver después aquí en el juego del recuerdo hay que tener cuidado con las ondas vamos buena están acercando la base vamos era ambiciante el juego el juego era ambiciante no necesitaba y muchos muchos paquetes de carga en la casetera y hoy en día es como chucha ¿qué pasó? ¿no dispara? ¿y nadie cacharon? cacharon hubo como un error cuando disparece quedó como pegado una bala en el aire pero bueno ese es el juego del imperio contraataca espero que lo hayan disfrutado bien el juego del recuerdo un juego que hoy en día es como un juego de android de todos los celulares pero en ese tiempo puta que era ambiciante estar aquí matando a los AT-AT y creerse el cuento de que está ahí en el planeta hot destruyendo a esas tortugas mecánicas y estimado muchas gracias a todos los que dejan comentarios en el canal y les dejo un gran abrazo no olviden de suscribirse quienes ven el channel en el canal de youtube y que me dan like y no se suscriben nunca ya que estén bien cuídense nos vemos en otro jueguito del recuerdo chau chau